Filo Díaz Solterito, codiciado, así me llaman de mi pueblo Solterito, codiciado, así me llaman de mi pueblo Con mi rico sacualito voy gozando, tomando Con mi rico sacualito voy gozando, tomando La vida que llevo aquí es como la pica flor Tengo choritas donde voy, sigo soltero, sí señor Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando Para que amargarme la vida, si solterito vivo mejor ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso guambrita! ¡Ey! ¡Yari Chocan! ¡Mi bendición! Solterito, codiciado, así me llaman de mi pueblo Solterito, codiciado, así me llaman de mi pueblo Con mi rico sacualito voy gozando, tomando Con mi rico sacualito voy gozando, tomando La vida que llevo aquí es como la pica flor Tengo choritas donde voy, sigo soltero, sí señor Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando ¡Y el verbo adocciones! ¡Con sentimiento! Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando Envidia me tienen a mi, los calzados a lo largo Es que ya no podrán vivir la vida que estoy pasando ¡Iván Pueyes! ¡De Class Music! ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo!